¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál considera el balance de lo que hemos transmitido, de lo que hemos vivido en esta larga jornada? Muy bien, muy buenas tardes. Después de un día de mucha actividad, me da muchísimo gusto terminar con la participación de todas mis autoridades, ya que estuvo presente autoridades sindicales, autoridades oficiales, el presidente municipal, y sobre todo, todo mi personal que estuvo trabajando muy fuerte en todas las sedes. Y más aún contento por los lugares que se obtuvieron en nuestra institución. Y todo nuestro personal que todavía sigue trabajando hasta hoy, y nuestro comité de padres de familia que aún todavía está por ahí trabajando. Y a todos, pues muchísimas gracias, y que tengan una bonita tarde. Bueno, gracias a ustedes, y a nombre de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado, pues le hacemos llegar nuestras más sinceras felicitaciones, por sus logros, por su trabajo, por su empeño, la dedicación que ha puesto en este evento, y bueno, exhortarlo a que sigan trabajando de manera conjunta. No nos resta más que despedirnos. Director, le agradecemos mucho todas las atenciones que tuvo para con nosotros. Estamos en DGES Media, a través de DGES TV, que te ve aprendiendo, y DGES Radio, que es tu radio. Muchas gracias, felicidades, y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Síguenos en DGES Media. Http2.diagonal.diagonal.degesmedia.din.dns.tv DGES Media. Escuela Secundaria Técnica, por la superación de México, México, México. DGES Radio.